Sol León emitió un comunicado porque se le están comiendo, viviti, coliando en redes sociales. Que si fue el evento de Wendy para colgarse de su fama, que ya cansa con el mismo contenido en sus redes sociales, que hasta le pidió disculpas a Aron en el evento de Wendy luego de decirle drogadicto y que era lo peor que podía haberle pasado a Yeri. Y pues el comunicado dice así. Hola a todos, se llama Madurez, dar vuelta a la página, seguir nuestros caminos en paz, deseando éxito para todos. Porque lo que das, recibes. Entonces, admito que por cariño a Yeri mis emociones me hicieron reaccionar como pasó con Aron y Odalis. No es malo reconocer un error y pedir disculpas en público y de frente. No voy a caer en provocaciones de nadie. Mucha gente me escribe, Yeri por ti no se mete a defenderte como tú lo hiciste por ella. Yo la entiendo y hace bien. En mi diccionario se llama Madurez. No más problemas, no me molesta, no voy a caer en provocaciones. Respecto al evento de Wendy perdida pero famosa, se llama eventos de relaciones públicas. No veo nada de malo, muchos lo han necesitado en su momento y en el futuro lo necesitarán de nuevo, créanme. Agua que todos hemos bebido en el medio y volveremos a beber, porque es normal, no voy a caer en provocaciones. Mi contenido es y será principalmente proyectos Las León y productos Sol Beauty. Todos los días me verán hablar de lo mismo porque ese es mi contenido principal. Si no les agrada, por favor de bloquearme. Muchos éxitos para ti que le diste hasta aquí, Sol León. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? La verdad, pero pues, el chisme es chisme, el chisme es vida. El chisme, miren, rico y sabroso, sabroso. Hasta aquí mi reporte Joaquín, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!